Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy les voy a hablar del mercado de pases estamos falto de fútbol, somos como un pescado afuera del agua por lo menos de mi lado, viste, te pones nervioso como que cada viernes, sábado, domingo te falta algo pero bueno, vamos a compensar esa falta hablando un poco del mercado de pases, de lo más relevante no voy a decir hasta la última incorporación del equipo 27 de primera pero vamos a hablar de los que a mi me llamaron la atención o los que creo que pueden andar, un jugador obviamente siempre pasa que en tu club no rinde, en otro puede ser estrella también les comento que después de todo lo que fue el año pasado y todo lo que le metimos, para los que no saben hemos superado mil suscriptores, por eso tenemos la remerita en honor estoy muy muy contento y la verdad que les agradezco un montón que me han bancado este canal, pero esto no queda acá necesitamos crecer, así que les voy a seguir pidiendo que recomienden el canal a un amigo les voy a seguir pidiendo que se suscriban y que pongan like porque es la manera que tenemos de crecer fíjense que antes de navidad pasamos mil y ahora a alguito de enero porque no sé cuándo van a ver este video o cuándo se va a subir pero ya estamos en más de 1200 así que no nos dormimos en los laureles y le vamos a dar para adelante en relación a eso también les cuento que estamos incorporando nueva tecnología como habrán visto así que todo eso se debe a que hemos superado mil y el canal va creciendo, subiendo escalones con lo cual estoy muy pero muy contento y bueno, después de esta pequeña intro ya empezamos a hablar de lo que es un poco el mercado de pases no es un mercado de pases en orden alfabético ni por refuerzos, nada es según fui recolectando información tengo que decir que de Boca, mi equipo el único refuerzo es Lema la verdad que, bueno, ya di mi opinión en algunos otros videos porque bueno, obviamente Boca es el club que sigo me parece que Lema era buen refuerzo para traerlo en 2019 hoy viene con 33 años con Quilombo, o sea, con una salida media conflictiva de Lanús es como si, bueno, Boca antes, no sé, ponía ocho palos y traía al Cali Izquierdos bueno, hoy trae a Cristian Lema que tuvo que ir a pelearse a Lanús a resarcir, a rescindir el contrato y qué sé yo y venir a Boca el Cali está siendo sondeado por Lanús ojalá que no venga ver al Cali Izquierdos en Lanús me provocaría ver a tu amor de la mano de otro o de otra entonces me gustaría que Cali termine la carrera en España porque la verdad yo le tengo mucho afecto la cuestión es que en Boca va Lema no sé, Lema siempre dije tiene más rojas que duelos ganados y tiene más lesiones que goles convertidos en el arco rival entonces puede andar o no puede andar para Boca qué sé yo y se es jugador para Boca bueno, en su momento yo también pensé que el Chiqui Pérez era jugador para Boca un tipo grandote de un cuadro del interior fuerte de grano, en este caso Lanús viste lungo, cara de malo tipo que parece que te va a bajar los dientes y después así quedan fíjense que Boca hagan la cuenta ya estamos en 2024 pero vamos a hacer en vez de 10, 11 años de 11 años para atrás la cantidad de centrales que han venido con Bianchi, con El Vasco, con Guillermo, con Alfaro todos traen 4 o 5 centrales han venido infinidad de jugadores en ese puesto qué sé yo ojalá que Lema rinda yo creo que Lema tiene 30 y pico de pirulos no se va a quedar 5 años en Boca y qué sé yo vieron, me esfuerzo por creer que no va a ser un tipo de esos que juegan un año y después se va a jugar a la B o a un club más chico se va a la quinta división de Portugal y bueno, ojalá que eso no pase ojalá que levante la sudamericana y sea caudillo pero creo en la defensa central tenés a Figal con Rojo incorporar a Lema y bueno, qué sé yo no sé si Lema es para titular por ahí a Riquelme le gusta mucho traer tipos para el vestuario que no juegan un partido por año como Javi García y El Pulpo hemos desarrollado bastante en los shorts así que les invito a darse una vuelta sobre el canal y ver eso con respecto a San Lorenzo se les fue Girotti y Batalla Jalil Elías y Blandi también se han ido más pero estos fueron los que me parecieron más resonantes Blandi me parece que era un tipo que estaba porque estaba y si no estaba era lo mismo ya no convertía a gol estaba muy lesionado ojo con que Blandi llegue a Boca Jalil Elías que lo había llevado a Bobe a Jalil Elías se va creo que a Turquía o uno de esos equipos a llenarse de guita en dos o tres años hay que ver futbolísticamente cómo termina no obviamente que esto es por plata pero uno dice se termina yendo y se termina perdiendo después el tipo la junta en pala pero bueno se fue Girotti de nuevo a Talleres ahí creo que San Lorenzo después de Bombergar y trajo a Girotti y ahora no lo pudo retener quizá hubieran hecho el esfuerzo de comprarlo conozco cómo es la negociación y bueno y se fue a gusto batalla que llegó se hizo el check out o el check in y ya estaba atajando en el Granada pérdida importantísima para San Lorenzo creo que era muy difícil retener a batalla más allá de que él decía que se quería quedar Rossi también decía que se quería quedar en Boca y ya medio que tenía todo cocinado con el Flamengo bueno San Lorenzo lo reemplaza con Altamirano creo que puede andar este arquero me parece bueno y creo que en San Lorenzo siempre ha pasado que no tiene arqueros de mega renombre por ejemplo bueno está a las vistas del caso de Torrico no era por ahí un tipo de selección pero en San Lorenzo no le hacían un gol entonces creo que ahí no hay tanto problema habrá que ver adelante cómo compensa la salida de Girotti que tampoco me parece que era Palermo en San Lorenzo pero incorporó a Tarragona y a Romagna de Tarragona tengo que decir que bueno se ve que evidentemente buscaron incorporar un tipo con experiencia Romagna no sabía de su existencia así que no puedo decir si sos de San Lorenzo estás mirando comentame qué te parece Romagna o incluso tirame una data de qué puede llegar a generar porque la verdad que no tengo idea pero bueno este San Lorenzo de hace rato ya que no se refuerza con grandes grandes nombres es más formar un equipo y creo que el técnico es la figura principal de Argentino Junior necesitaba arquero vieron que el Ancilota que el otro que ahora no me acuerdo el nombre bueno abrochó al Ruso Rodríguez que tengo que decir que para mí el Ruso Rodríguez le pasó como a Chiquito Romero no tienen como un despertar y están en el mejor momento de su vida creo que el Ruso Rodríguez se lo había visto en Defensa y Justicia se lo había visto ¿dónde más? bueno en Independiente la primera etapa después recuerdo que se había ido a jugar a China o a Japón y este último cambió a Tongo de Cruz realmente lo hizo muy bien hizo goles se lo vio hubo un partido contra River recuerdo que yo dije este es Neuer o es el Ruso Rodríguez y bueno el Ruso Rodríguez va a ir a Argentino Junior imagino que va a ser titular y bueno va a andar muy bien es un arquero para Argentino Junior a ver puede jugar mejor puede jugar peor pero el Ruso Rodríguez tiene una carrera o una profesionalidad una profesionalidad indiscutible yo creo que va a andar y Maxi Romero que llega de Racing en Racing ya no lo podía ni ver a Romero creo que en Argentino Junior hay más bueno ahora no sé con Guede pero me parece que no nadie va a resaltar tanto individualmente va a ser una cosa más colectiva al menos lo fue así el año pasado con Gaby Milito Racing que tengo que subrayar me parece el que mejor se reforzó de todos los equipos que le abre las puertas de nuevo a Zuculini un Zuculini que por más que tiene unos cuantos años de carrera por delante creo que ya futbolísticamente no sé si puede dar mucho pero es un tipo que bueno le pasó que en River cuánto estuvo Zuculini en River cualquier cantidad de años y cuántos partidos jugó no lo que uno pensaría que puede jugar un jugador en 5 años y sin embargo era como un líder positivo creo que Racing después de los quilombos que hubo con Arias con Sigal y con Vecchio bueno necesitaba alguien que ordene además Zuculini es un hijo de la casa ¿no? es como sentirse en su casa para él creo que lo va a hacer bien y después si juega o no juega bueno que esté concentrado que orden un poco el grupo creo que eso es una gran contratación por más que critico las de Riquelme el Pulpo González Javi García de Lema bueno yo no tengo la camiseta de Racing para mí Zuculini en Racing si vos sos de Racing decime si crees que es buen refuerzo o no Maravilla Martínez excelente refuerzo de Racing creo que se queda con uno de los mejores delanteros que por haber estado en instituto quizá no fue relevante pero Maravilla Martínez llegaba a hacer eso bueno en Argentinos Juniors y iba a llamar mucho la atención creo que Maravilla Martínez va a andar Racing tenía un problema ahí con los 9 el colombiano Roger Martínez mucho ¿no? es buen jugador pero vivía lesionado no jugaban con 9 y demás Santiago Solari de Defensa y Justicia muy buen jugador también creo que este era el mercado de pases que él tenía que dar un salto y lo hizo creo que en Racing va a funcionar no me lo imagino en 6 meses no sé jugando en reserva por decirlo así oyéndose no sé a Colombia no va a andar va a andar porque es bueno y lo que para mí es una de las mejores incorporaciones del mercado creo que el mercado de pases anterior el de enero del año pasado yo había dicho el mejor refuerzo es Rodrigo Rey de Independiente y bueno funcionó a ver funcionó quiero decir Rodrigo Rey es un gran arquero para Independiente y acá Racing incorpora a Cambeses yo sé que muchos defienden a Arias a mí Arias más allá de que reconozco que es bueno nunca incluso en su mejor época me pareció un tope de gama y realmente a lo último viste le venían costando mucho no atajó un penal errores boludos malas salidas y declaraciones vieron como esa media que no correspondían se lo señalaba también como un problemático o que había habido problemas en el vestuario con Sigal y que no aceptaban a B que no sé qué bueno todos cumplimos ciclos en todos lados Arias podría llegar a irse a estudiantes que se quedó sin Andújar pero Cambeses que viene de Banfield viene una gran temporada recuerdo un partido que se rompió la cabeza y siguió atajando no me acuerdo cuál era pero atajó muy bien y ataja penales yo creo que por ahí este semestre tendrá que ir al banco terminar de a ver hay que probarlo sí a mí me gusta pero lo pones en el arco de Racing y hay que ver si aguanta entonces por ahí que estos seis meses primero del año sean de transición terminar de terminar la salida definitiva de Arias intercalar con Canveses y que para el segundo semestre Canveses sea titular creería que esa es la idea llegar y ponerlo de una un pibe que se crió en Banfield puede andar perfectamente pero siempre es bueno irme echando digamos y bueno Becchio se le fue Becchio cuando jugó cinco seis diez partidos lo hizo muy bien le hizo un gol a boca pero es un pibe que siempre tuvo quilombos en todos lados en central de la primera etapa donde fue que jugó en Arabia Saudita en Chile después en Rosario central de vuelta y Racing no iba a ser la excepción no es un centurión no cambia más habrá que ver qué hace Becchio pero Becchio me parece que está más para un club de ascenso para jugar cuando él quiera para entrenar con quién jugamos la copa argentina con boca bueno juego y el campeonato no me parece que está más para eso pero bueno ahí creo que Racing no perdió después Vélez que consiguió a Gustavo Quinteros el que quería Racing el que quería independiente la vez pasada bueno se lo queda a Vélez yo pensé que Vélez iba a ir por Vacari otra vez pero bueno eligió a Gustavo Quinteros tiene de refuerzo a Mamana solamente porque le quedaba cerca de la casa que bueno desafortunada declaración igualmente tengo que decir que yo no la escuché solamente leí hay que ver si no lo sacaron de contexto de contexto no todos podemos ser incriminado pero Mamana diciendo eso no vengo a Vélez pues me quedaba cerca y bueno si quedaba 5 kilómetros más no iba y Matías Pellegrino creo que Vélez en general se le fue Prestiani tenía un equipo medianamente aceptable se le fue Gianetti pero bueno no es ese Vélez que uno está acostumbrado de hecho Vélez peleó el descenso pero bueno se le fue un técnico sacapuntos como era Gallego Méndez viene Quinteros que la verdad no lo conozco pero Vélez estaba medio recauchutado creo que se dice ahora habrá que ver si forma un buen equipo tengo entendido que se le fueron los arqueros habrá que ver quién ataja Chila Gómez seguro que no Burián no supe encontrar si sigue o no en el club pero de cualquier manera no es un buen arquero Burián a mí no me gusta Independiente suma Avalos el paraguayo de Argentinos Juniors creo que si me decías hace dos años te decía buen refuerzo sé que hace goles sé también que se lesiona bastante pero Independiente ya probó esta jugada de traer delanteros grandes como le pasó con Cauterucho que Cauterucho igual hizo muchos goles la mayoría penal creo que Avalos va a andar bien no sé cuánta cuánta nafta más tiene pero es uno que podrías ir a buscar podría irse Marcone al Colo Colo a jugar con Almirón desconozco si sos de Independiente podés dejarme en los comentarios qué significa Marcone para Independiente Marcone es muy pero muy mal jugador la verdad que se lo notaba pesado falto de ritmo un tipo también medio osco no sé por qué se me viene esa palabra un tipo como que no va a llegar al gol un 5 para el fútbol de hace 15 años Marcone pero bueno vos si sos de Independiente dejame en los comentarios yo obviamente desde seguir a Boca digo bueno en Boca tal significa esto en Independiente no puedo decirlo pero me parece que nadie derramaría una lágrima si Marcone se va de Independiente y Maestro Puch Sporle y Quiñones son los refuerzos eso me parece más incorporaciones Maestro Puch creo que es el único rescatable el resto la verdad no sé si podrán aportar mucho Independiente Rivadavia solamente tengo que decir que me llamó la atención ver a Manuel Menos y a Marinelli Manuel Menos venía de Colón la verdad que la carrera de ese chico fue en decadencia en Boca ya de último tiempo no jugaba Estados Unidos Estudiantes Colón descenso con Colón y Independiente Rivadavia creo literalmente que es Manuel Menos es un chico que te puede quedar bien la camiseta tiene una facha espectacular pero me parece que ya está acabado y Marinelli bueno ellos necesitaban un arquero porque se había ido Gagliardo seguramente se va a ir a ascender a otro equipo porque es impresionante la cantidad de ascenso que tiene en su insignia y Marinelli a mí tengo que decir que no me va o sea no sé obviamente imagino que Independiente de Rivadavia Mendoza debe tener otra moneda pero Marinelli realmente es un tipo que vive pifiando puede tener buenas atajadas pero son más las que pifian Huracán incorpora a Galíndez un buen arquero para mí sí a ver arquero de selección ecuatoriana es como que yo te diga ahí qué sé yo Advíncula es o Fabra es tres de Colombia bueno sí a veces no hace falta ser un excelente jugador para estar en la selección pero creo que Galíndez en Huracán va a andar muy malo ese arquero creo que era Lucas Chávez nunca me cerró veo bien que hayan traído un arquero y que no sea Marcos Díaz que hayan traído un arquero que no sea Marcos Díaz eso es bueno creo que Galíndez va a andar este que era compañero Messi o algo así pero me parece buen refuerzo no es por comparar pero a ver para hacer la analogía yo lo hubiera traído a boca por decirlo así estudiante se fue Roleiser y Leo Godoy muy buenos jugadores y Andújar que se retiró Bocelli también el actual campeón de la Copa Argentina habrá que ver con que se refuerza imagino que va bueno acá va Arias pero un arquero necesita urgente Andújar yo desde que recuerdo no sé desde que empecé a ver fútbol y que Andújar atajaba en estudiantes no recuerdo otro otro arquero que haya atajado un tiempito en estudiantes bueno a quién podrá traer y qué sé yo le damos a Javi García pero si estudiante necesita un buen arquero creo que un arquero que va a salir y va a jugar en un equipo grande que puede ser Beles o Estudiantes es Nahuel Lozada a mí me encanta y lo querría el suplente de Chiquito Romero en lugar del parásito de Javi García Instituto le da la bienvenida a un hijo de la casa Silvio Romero me dirán Silvio Romero está acabado bueno yo no sigo el día a día lo que recuerdo el Silvio Romero de Lanús o de Independiente es buen jugador el Chino Romero yo imagino que no estar ni para 20 minutos por partido bueno la verdad que no sé pero si vos decís Instituto se le da maravilla y viene el Chino Romero está cubierto el puesto después de Neubels Macaño buen arquero el que tenían hoyos es espantoso se manda 10.000 cagadas y además tengo entendido que es medio camarillero y Eber Banega bueno Macaño es buen arquero y Eber Banega ya lo dije di en mi opinión en los shorts del canal me parece que yo lo hubiera traído a Banega a Boca yo sé que también hay muchos dicen Banega no viene a Boca ahí mejor pero en el fondo lo querían bueno yo siempre a ver como es yo siempre revelé lo que me parecía Banega me parece un gran jugador uno de los últimos campeones vigentes que quedan vigentes desde la copa del 2007 se merecía la posibilidad de retirarse en Boca bueno se va Newells él es hincha igualmente no está nada firmado pero está casi cerrado me parece buen refuerzo para Newells que en un momento recuerdan que era Maxi Rodríguez Pablo Pérez Formica y Escoco y la verdad que es salvo Maxi Rodríguez el resto decepcionado no absolutamente entonces ojo cuando se dice vuelve un jugador que no sé cuánto habrá jugado en Arabia Saudita la verdad que desconozco pero igualmente por el cariño yo le hubiera dado lugar en Boca de River incorporó a Fonseca también River tiene un plantel impresionante que podés incorporar empezó a a tirar cartas se le fue Zuculini se le fue Matías Suárez Maidana y demás pero creo que River se le podrían ir 10 jugadores más e igualmente va a ser competitivo y más de cara a una renovación que me imagino que de Michelis quiere quedar despegado de lo que fue Gallardo se le fue Enzo Pérez y de la Cruz bueno habrá que ver pero River se va a arreglar Rosario Central así que volvió Caramelo Martínez y que Russo quiere a Paul Fernández o a Campuzano y Riquelme le dijo que Paul Fernández es intransferible teníamos la posibilidad de que nos saquen de 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 la cama de cemento o sea nos enterraron en cemento fresco estaba seco teníamos la posibilidad de que alguien nos rompa a los costados y sacarnos y Riquelme le dijo que no olvídense que estos 4 años en gestión de Riquelme Paul Fernández va a seguir en el equipo y si se rompen los ligamentos y no puede jugar nunca más al fútbol quedará como parte de plantel porque es un jugador inteligente y un líder positivo pésimo jugador Paul Fernández de los peores y más falopa que vi en Boca Ruzo evidentemente lo quería para central Riquelme le dijo que no y se estaría barajando la opción de Campuzano que obviamente en Boca tenía el 90% de pases completados y juega todo para atrás bueno no quiero hablar de eso porque me voy a calentar pero Rosario Central es campeón creo que mantiene la base y por ahí habrá que ver ¿no? habrá que como se dice defender el título habrá que ver si a central le da para revalidar ¿no? o si fue que una serie de sucesos lo llevaron al final a ganar o si se armó un buen equipo y demás ¿no? es un campeonato que se juega igual al que ganó ¿no? empieza la copa de la liga entonces puede ser puede defenderse ¿no? con Shorman con Campas y todo Malcorra y eso bueno son siempre los mismos es bueno pero no se ha incorporado con alguien fuerte como por ejemplo hace Maravilla Martínez se habla de Di María yo no sé si María va a venir a Central o no creo mi opinión es que no pero bueno veremos nunca se sabe siempre es más llamativo ahora es más llamativo porque Central salió campeón ¿no? entonces puede llamar un poco más la atención pero no se ha reforzado con un nombre fuerte fuerte ojalá que se lleve a todos los perros que tenemos en Boca que ya está como Javi García y bueno no quiero hablar no quiero hacer un video exclusivo de Boca amigos esa es mi opinión del mercado de pases discúlpenme si me perdí algún club o más que nada alguna noticia relevante me la pueden dejar en los comentarios por ahí yo termino de grabar y Messi vuelve a Newell's bueno la verdad que eso nunca se puede saber hasta hoy estas son las novedades me parece un mercado interesante la mayoría son conocidos vieron el mercado de pases de la pandemia que no conocíamos a uno pero bueno en definitiva eso era un poco las novedades en una época de sequía pero cuando pestañeemos y nos demos cuenta ya vamos a estar de vuelta en el campeonato vamos a reseñar todos los partidos de Boca y vamos a hablar de un montón de novedades más como hacemos en este canal que es fútbol y superhéroes pero puede pasar cualquier cosa amigos muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado les digo otra vez lo mismo llegamos a un K pero no nos quedamos ahí le damos para adelante necesito que se suscriban que pongan like comentenme para vos quien es la mejor incorporación del fútbol argentino y cual puede ser la revelación por ahí uno que nos damos dos mangos la termina rompiendo o vos opinas eso déjamelo y recomienden el canal a un amigo si por favor así crecemos cada vez más amigos ponen like comentan se suscriben recomienden el canal a un amigo muchas gracias por ver nos vemos la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video